Diccionario. Arroba diccionario. Idílico. Algo que se caracteriza por ser sumamente bello, perfecto o armonioso, a menudo de manera idealizada o soñada. En un sentido general, se refiere a situaciones, lugares o experiencias que se perciben como excepcionales, tranquilos y llenos de una belleza casi utópica, alejados de las dificultades y complicaciones de la realidad. El término se utiliza para describir lo que parece ser un paraíso o un estado de felicidad plena, muchas veces asociado con un amor idealizado o un ambiente natural y sereno, que evoca sentimientos de paz y plenitud.